Bueno, que nos ha dejado algunas lecciones. En primer lugar, que la lección más importante es que no podemos permitir ningún asomo a atentar contra el camino establecido en los acuerdos de paz, que es una ruta para la construcción de una democracia participativa e inclusiva que le permita al pueblo salvadoreño ser parte de no solo de garantizar sus libertades, sino de garantizar el rumbo correcto del país para evitar lo que está corriendo hoy, que una clase oportunista, que ahí hay de todos los olores habidos y por haber, sea apropie del Estado para sus fines de enriquecimiento particular. Esa es una de las lecciones que hay que sacar de aquel 9 de febrero del 2020, que no hubo la suficiente reacción con la contundencia necesaria para evitar que eso sucediera. Bueno, mira, en primer lugar, a todos los que han llamado hasta ahora les ha salido el tiro por la culata. Bueno, no digamos todos, la mayoría les ha salido el tiro por la culata. Han quedado evidenciados, uno, la falta de capacidad que hay en esa en esa comisión y que lo único que están haciendo es siguiendo un, como decir, un esquema que ya tienen, un guión que ya se los han dado, verdad, y le hay que desgastar aquí, atacar de esta manera, porque al final eso tiene que salir conforme el borrador de resolución que ya tenemos. Ellos ya tienen un borrador de resolución que van a pasar en el cual le van a pedir a la fiscalía que empiece a perseguir a determinadas personas, aunque sea legal todo lo que se ha hecho. Pero lo interesante es desgastar, lo interesante aquí es crear la percepción de que ellos están reprimiendo y metiéndole miedo a la oposición. Es lo que persigue esa comisión, no persigue ningún tipo de justicia. ¿Comentarnos en cuanto a la situación que se ha dado entre Nicaragua y El Salvador? Bueno, mira, que llama la atención que justo cuando estamos en esta celebración cercana, en esta conmemoración cercana del 9 de febrero, sale esta provocación. Como para meter, como para no solo distraer, sino para tirarle un mensaje también a Estados Unidos. No, si mira, si nosotros estamos con voz en el tema de Nicaragua, pues sí, tomarnos en cuenta, tenernos paciencia a un asunto así para calmar inquietudes en Estados Unidos con respecto a la posición de este gobierno, con los gobiernos que ellos consideran como contrarios a los intereses de Estados Unidos. Me parece que tiene esos dos mensajes. Como digo, distraer por una parte con este tema y segundo, mandarle el mensaje a Estados Unidos. Mira, estamos en la misma línea que vos querés que estemos.